Mariela, lamentablemente un pinchazo te dejó afuera de lo que era la definición de la prueba de ruta. Sí, lamentablemente sí, pero bueno, hice todo lo que pude al principio de la carrera por el equipo, pero bueno, antes de subir al cerro, pinché y quedé sola y más si es subida, era muy difícil poder alcanzarlo, no era lo mismo subir en pelotón que subir sola, encima después de quedar de diferencia de metros atrás, y bueno, no pude ser, pero sé que hice todo lo que pude por el equipo, así que bueno, ahora queda de ellas definida las que están adentro todavía. Da un poco de bronca porque faltaba solamente la vueltita esta nada más. Sí, sí, da un poco bronca, pero bueno, ya está, que se lo va a hacer para la próxima cesada, y uno habrá que ver qué se puede hacer o tener, qué sé yo, por ahí mejores condiciones, ponerle otra cubierta mejor, evitar pinchazo, no sé, tratar de, no sé, a veces se puede evitar, a veces no, pero bueno, a veces dice que pinchazo también es culpa de correr, pero no sé, a veces suerte también. Sin embargo, bueno, el objetivo se logra porque metieron ahí a Cristina Greve justamente en el pelotón principal y ese trabajo de equipo fue muy importante. Sí, yo creo que hicimos todo, igual que yo, Natalia, Jowoski, en las primeras vueltas estuvimos ahí tratando de que no se corte ni una fuga donde no estuvieran las argentinas, que era la, había tres candidatas que tenían marcada para que, para que lleguen en la punta, así que nosotros hicimos todo lo posible en la parte plana, pero teníamos posibilidades porque en la subida a Colombia y Venezuela, hacen la diferencia, trataba de que en las vueltas previas no se haga el corte con esas chicas, sino una de las nuestras. Se está definiendo en este momento justamente la prueba, estamos con Mariela Delgado observando, una chilena acaba de ganar, Paola Muñoz lo anuncia el locutor oficial. Bueno, y Mariela, llegó todo compacto, ahí deberías haber estado vos también dentro de esa definición. Y sí, ojalá Dios quiera, con mejor preparación de ruta y exclusivamente de ruta, sí, tendríamos que llegar ahí y definir para el equipo, así que bueno, hoy ir a trabajar para las otras. Bueno, ahora a volver a Rafaela y a prepararse para México. Así es, volver y preparar la pista para México. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes, saludos a todos mis años. Gracias. 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 Gracias.